... Presentar y promocionar justamente lo que es este gran evento que es un año más lo vamos a realizar en nuestra ciudad acompañando acá a la asociación, a la ABT que nos tiene acostumbrados a la organización de muy buenos eventos y por supuesto el acompañamiento nuestro como Estado Municipal en todos los eventos que nosotros consideramos importantes para el desarrollo de la actividad en particular que se realiza que en este caso es una actividad deportiva y que a su vez sirve para la promoción de lo que es nuestra ciudad como lugar de destino, como lugar de grandes eventos como lo hemos hecho el año pasado en un año particular donde realmente a veces venimos viendo la dificultad de poder organizar muchas veces los eventos o de tener el acompañamiento necesario como lo veníamos haciendo así que este es un evento que por sí solo tiene vida si se quiere pero hemos hecho un gran esfuerzo para nuevamente poder estar más allá de la logística, el acompañamiento de la dirección de deporte también un apoyo económico que en esta oportunidad va a ser de 25 mil pesos en dinero como para poder contribuir también a la organización básicamente sabiendo lo que es la magnitud del evento estamos hablando de casi o ya confirmados 300 participantes hablaba justamente la semana pasada con un funcionario de la cartera del Ministerio de Educación que participa todos los años en este evento y me decía que apenas pudo conseguir hotel en Bellavista eso habla a las claras de lo que es la magnitud del mismo de la demanda que tiene en cuanto a infraestructura en alojamiento lo que va a significar también el resto de los servicios como lo son en el caso de lugares gastronómicos y todo lo que tiene Bellavista para también poder ofrecer así que un gusto nuevamente poder acompañar esta quinta edición con alguien que también viene dejando muy bien a Bellavista el caso de Javier, lo recibí también en la semana y nos estuvo contando su muy buena experiencia en una nueva competencia bastante exigente así que también, más allá de este evento particular también la persona de él contribuye a que Bellavista también sea noticia y que sea destacada por tener baluarte de estas características así que para nosotros es todo un orgullo poder contar con él y que nosotros podamos también acompañar en esta oportunidad este evento así que muchas gracias y bueno, excelente jornada para el día domingo Bueno, antes que nada, gracias a todos los presentes nosotros desde el primer momento que tomamos iniciativa en este tema de difundir la actividad física difundir lo que era el Punta Pagui en su momento el tema del running obviamente que nada hubiera sido posible sin el apoyo en este caso de la municipalidad el señor intendente Juan de Chávez que siempre nos abrió la puerta el director de Deportes de los Servios de Chile que está siempre, siempre esperando tratando y solucionando cualquier inconveniente la verdad que bueno, en este caso agradecemos mucho eso y yo agradezco a todos los que confiaron en mí por decirlo de una manera y todos los que hoy son responsables de este evento no, porque si hemos crecido hemos crecido gracias a la gente que se comprometió se arremangó y se puso al hombro con mucho amor y con mucha pasión y con mucha responsabilidad todos los eventos que hemos hecho así que mi agradecimiento es a toda la gente que colaboran y dan ni más ni menos que su tiempo libre para estar quizás en el medio de una barranca pasando una gotecita de agua o un pedazo de fruta para asistir a los corredores o sea que soy un agradecido de todo lo que me dio Bellavista y es nuestro granito de arena a esta gran ciudad y a esta gran gente que juntos podemos lograr muchas cosas en este caso, esta quinta edición que la verdad que me llena de orgullo y creo que hoy todos los que somos parte de este grupo estamos con un poco de orgullo un poco de responsabilidad bastante responsabilidad teniendo en cuenta que hubo casi 500 preinscriptos donde solamente por una cuestión de la iniciativa trabajamos para 300 personas ya hay más de 300 porque muchos donde se le aclaró no tenemos más remeras, no tenemos más medallas no importa, queremos ir igual estamos preparando un kit alternativo con algunas remeras que han quedado del año pasado así que estamos por los 315, 320 corredores que vienen de diferentes provincias de Entre Ríos mucha gente de Misiones Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco obviamente tenemos el honor nuevamente de ser internacionales gente que viene del Río Grande, Brasil así que este año siempre tratando de innovar creo que es el año donde el circuito más técnico es tenemos un circuito muy técnico un circuito con todo lo que el corredor quiere la parte técnica es la parte para los que no tienen la experiencia de correr, carrera, aventura, es la parte donde no hay llano y el corredor no tiene posibilidad de desarrollar una gran velocidad por la dificultad del terreno tenemos circuito técnico, tenemos barranca, tenemos trepada tenemos pequeñas dunas con un circuito que va los 5 kilómetros 15 kilómetros, 21 kilómetros y 30 kilómetros todo lo que tiene que ver con categorías dividida cada 5 años es una de las únicas carreras que entrega 226 trofeos medalla finish para todos los corredores tenemos previsto el día sábado toda la entrega de kit con la gente de Cronomet en la parte social, la parte de camaradería la parte donde los corredores hacen esa conexión porque muchos se encuentran en carreras nada más la licenciada Estefanía Rapacioli a las 7 de la tarde va a dar una charla todo lo que tenga que ver la hidratación todo lo que tiene que ver con relación a la humedad la distancia, la capacidad hídrica de cada persona como sería la mejor manera de hidratarse antes durante la competencia y poscompetencia después viene la charla técnica donde lo ponemos un poco en lo que va a ser el recorrido la altimetría, donde van a estar los puestos de control donde van a estar los planilleros donde van a estar los puestos de hidratación medianamente señalizamos los puntos donde la congestión se puede generar hay una parte donde tienen que subir por una cuerda para que ustedes se den una idea hay una barranca que es tan pronunciada donde algunos atléticos van a poder pero van a tener por una cuerda para poder ascender o sea que teniendo en cuenta todos los parámetros de seguridad y donde va a estar ubicado cada control hacemos la charla técnica después viene la escena de carro de hidratos obviamente este año pastas caseras con una cocinera que hace albahaca, cuatro quesos, aceite así que los corredores se van también muy satisfechos a la hora de cenar y el domingo 9 de la mañana largada largada, si, largan todas las categorías van a estar también los chicos con capacidad diferente que lo coordina la profesora Cecilia Aguido va a haber instituciones que todos los años gracias a Dios nos están ayudando va a haber STAM, va a haber gente mucha gente en la logística así que bueno, desde mi lado y todos los chicos hacemos la ABT acá está Julio, Marcelo y varios que están del otro lado y varios que hoy no pudieron venir que hacen que este evento sea posible así que agradezco a cada uno que da su granito de arena para todos los auspiciantes a todos los que se suman en el que nos ven en la casa y dicen lo que necesiten contá conmigo así que tenemos previsto una gran fiesta para el corredor y gracias a todos los presentes por estar y si alguno tiene alguna preguntita y algo que me haya olvidado acá estoy para poder resolverle cualquier inquietud ¿aclaramos que es libre y gratuita y aunque llegue en otro momento ¿se puede inscribir alguno en lo que está previsto? no, lamentablemente el cuspo ya está completo por una cuestión de la iniciativa nosotros estamos creciendo como equipo y eso es lo que hace que año a año ampliemos el cuspo yo siempre prefiero por ahí trabajar con cuspo y estar tranquilo que la atención para esa gente va a ser la que nosotros queremos brindar y no que nos desborde el cuspo nosotros hoy pusimos un cuspo para 300 personas donde ampliamente fue superado y ya como anticipé tenemos 20 personas que vienen a correr de igual manera con un kit alternativo así que lamentablemente no hay posibilidades porque no tenemos más medallas no tenemos más remeras y estamos preparados para atender bien a 320 personas no, gracias a usted ¿por dónde va a ser el recorrido del circuito? el recorrido va a tener la parte de ciudad porque nosotros dentro de lo que armamos pensamos, hay dos tipos de corredores el corredor que le gusta la calle y el corredor que le gusta la aventura que no quiere correr en pavimento o sea que este año al igual que el año pasado el recorrido del 5 no se modifica salimos desde la Costanera a la altura de la playita subimos la calle Córdoba bajan la calle Córdoba siguen por Costanera los que hacen 5 van hasta la Santiago del Estero después de la Santiago del Estero van por Tucumán bajan hasta Pedro Ferré Pedro Ferré hasta la calle Salta Salta a Buenos Aires Buenos Aires corriente corriente entre río y ahí agarran Padre Cluster y van en dirección a la Cruz que sí, ahí indudablemente todos los corredores van a tener que pasar sino para aquel nombre de Maratón Cruz de los Milagros van a rodear todo el Parque Cruz y ahí van a terminar los que hacen los 5 kilómetros a diferencia de ellos los que hacen 15, 21 y 30 suben la Córdoba bajan la Córdoba y ellos van a subir la Santa Fe para ir hasta Tucumán y bajar a la altura de la playita ahí también va a ser una postal para toda la gente que esté viendo y todo lo que estén alentando, por decirlo de una manera después van a agarrar la Canale van a hacer la subida a la Canale 25 de mayo van a ir por el CID van a pasar por el cementerio hasta la avenida CID Tricultor donde después va a adentrarse a toda la parte de aventura donde después va a haber ahí la gente que hace el retome a los 15 kilómetros todo por el lado de las barrancas siempre tirándonos hacia la izquierda va a haber gente que llega hasta la altura de la cascada pero obviamente que no llegamos vamos hasta la calle y después lo que es el regreso es siempre al lado del Paraná siempre van a tener a la derecha siempre el Paraná vienen todos por abajo o sea que es mucho más técnico y más difícil ir que volver todo termina en el mismo lugar bueno vamos a hacer la entrega formal del cheque de 25 mil pesos para que contribuye la municipalidad para la realización del evento les cumplir 鉄es el resto se les vienen tomando la cama por la cual en el mismo lugar siempre van ichode nacantina para queSTR la partida